Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado ¡Muchas felicidades, nievitas! Un pintor pinta una rosa con una flor de aila Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pinta una rosa y en la niña dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de sus ojitos Lo negro de sus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento